Con uvita chinche Hice un vino flor Llené tres barriles Ya se terminó Fue tirando lindo Fue tirando lindo Ya se me acabó Ya se me acabó Casi un día o dos Fumando salsa parrilla Estaba yo todo el día Tiradito panza arriba En la villa Carlos Paz Voy pateando sapos Para el barrio inglés Si te encargo de mi tía Me traiga las alpargatas Que me la dejé olvidada En la rueda de la chata Yo estoy medio mosca Dicho en cordobés A la segunda Con el bolichero Dele pichulear Por un litro de vino Que no voy a pagar Guarda el hilo, Nedo Negro, guarda el hilo No te mi largués No te mi largués Negro, guarda el hilo Que soy cordobés En la plaza de Villa Allende Una gente en bicicleta Espantaba a los caballos En el cabo tijereta Que si tú he chupado Vos no lo sabís Pandeva y paja mezclay Che que bien que lo pronuncias Se ve que lo dominas Se ve que sabís inglés ¿Y si no sabís Pa' qué te metí?